Bienvenidos a un nuevo video, el día de hoy, ¿qué vamos a hacer papá? El día de hoy vamos a hacer una malteada que está siendo muy viral, así es que vamos a ver si nos sale chicos, intentaremos hacer la malteada de Grimas A ver qué pasa Acá traemos compañía, ahí vienen los mochichones, ¿están preparados para tomar la bebida? La bebida prohibida A ver qué pasa chicos, a ver qué pasa, tengo nervios, tengo miedo ¿Ustedes qué ingredientes le pondrían? Tenemos que ponernos a pensar porque debe quedar morada Tiene de vainilla, flesas y alámbago Ahí tenemos a alguien que ya se la sabe Sí, ya se sabe un helado Helado, ándale, nos va a quedar buena Bueno, vamos a comprar los ingredientes Muy bien Les muestro el look de papá, bien facherito o fachocito ¿Fachocito? ¿Por qué pasa? El chanclaza, todo lo que da Y el otro niño se vino sin zapatos, tuvimos que regresar a la casa Y nuestro hijo adoptivo Marco Ya se va a quedar a vivir con nosotros, ¿verdad? Para toda la vida Llegamos al área de los congeladores Vamos a buscar Blueberries Blueberries Raspberries Y ya nada más Era nieve pero dice mamá que se puede con Yogur griego y queda más cremosito Y... Hay que comprar crema batida Y creo que esa trae como chispita de colores Así es Acá está la fruta Ay, los popotes La Blueberry gana No hay Acá está Acá está Bueno... Blueberry... ¿Cómo se dice Marco? No... Ahora falta... Blueberry... Blueberry... Creo que no hay No... No... Son fresas Esos son... Blueberry... Esos son... Blueberry... Blueberry... No... Son... Frambuesas... Sí, frambuesas... Blueberry... Aquí... No me quiero meter aquí... Ah, bueno... Puede ser este... Miren... Esto no va a ser más que como para dos Pero bueno... Aquí encontramos... Esta es la que buscamos pero no hay sola... Si no encuentran... De esta pueden ser también fresas... Sabe casi... Prácticamente igual... En la casa tenemos fresas... Igual llevamos esta... Y esta... No, no, no... Lo quiero hacer aquí... Loco... Entre los patillas... Uy... 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 Bueno... Entonces si... Si encuentran una como esta... Está perfecto... Si no... Puede ser este... Con fresas congeladas... Siguiente ingrediente... Estoy viendo... Allá al fondo... Los... De esos... No sé... Esos cosos... El coso ese... Que no sé cómo se llamen... Esto de aquí me refería... Ah... ¿Cuál será bueno? Yo creo que... Este no... O este de acá... No sé... No sé... No este... Ay... Ninguno va a decir... Sin azúcar... ¿Tú crees que vas a encontrar esto sin azúcar? Ni de chiste... Si lo quieren hacer saludable... Háganlo con yogurt griego... Si no... Pues le echan nieve de vainita... Nieve de vainita... Nosotros vamos a hacer... Modo saludable... Con yogurt griego... No pero hay sin azúcar... Sí... Hay sin azúcar... Aguas con eso... Con yogurt griego... Debe estar hasta el final... Salud... Salud... A ver... Puede ser... Nos llevamos estos... Ocupamos como estos chicos... Pero no hay... Y yo no sé si tengo en la casa... Pero por si las dudas... Mejor llevamos cualquiera de estos... ¿Estrellitas o bolitas? Bolitas... Bolitas... Ay... Qué lástima que no hay... Esto es por azúcar azul... Ok... A ver chicos... ¿Qué popotes prefieren? Estos... ¿Los azules? Ok... Tienen verde... Tienen un verde... Tenemos vasos... Tenemos... Popotes... Estos de acá... Y... Creo que ya es todo... Ya es todo... Hay que ver si podemos ponerle... Así una calquita... De Grimas o algo así... Pero no me acuerdo... Si en la casa hay... De la que se pega... No me acuerdo... Hoja de piqueta... Creo que hay poquita... Creo se sorprendió... ¿No? Terminamos de hacer las compras... Chicos... Ahora sí... Vámonos para la casa... ¿Me dan aquí ellos muchachones? Listo chicos... Ya estamos en la casa... Ya tenemos todos los ingredientes... Ya están estos muchachos acá... Preparados... Preparados... Para hacer la de pita... Chan, chan, chan... Ellos van a hacer... Todo... ¿Están listos? Sí... Para este reto... ¿Será que les quedará... O no les quedará? Sí... A ver... ¿Quién va a poner la primera taza? Sí... A ver... Pásatela a Dylan... Para que la ponga... Ponla a Dylan... Pon toda la taza... Pon toda, toda, toda... Porque queremos mucho, mucho... Pon toda la taza... Bueno, sí, sí... La taza... A ver... Agarra una cucharita Karim... O dale golpecitos... Ándale, ahí está... Listo... La otra taza... ¿Quién me va a agarrar? Yo... Dale Marco... Pásale... Eso... Chan, chan, chan... Aquí van a estar apareciendo... Todos los ingredientes chicos... Siguiente... Tres... Tres... Wow... A ver... Dylan va a poner un chorrito de leche... Yo quiero la taza... Puede ser leche con chocolate... Muy bien... Qué rico... Marco va a poner el azúcar... Aquí está el azúcar Marco... De azúcar... Chan, chan, chan... Eso... Nosotros estamos utilizando esta azúcar... Que es saludable chicos... Esta es la que me ha recomendado la nutrióloga... Ahora sigue... ¿Qué es eso Karim? El yogur griego... Yogur griego... Porque va a ser una malteada saludable... Ahí está... Muy bien... Cómo cayó... Vamos a ponerle la tapa... Cayó muy chistoso esa cosa... Le vamos a poner la tapa chicos... Así... Yo le pongo esto... Eso va a ser para el final Karim... Yo le pongo esto... Yo le pongo las chisas... Yo le pongo esto... Ok... Vamos a hacer... La magia... Será que sale... O no sale chicos... Prendemos esta cosa... Y le vamos a dar modo... Smoothie... Chan, chan, chan... Vamos a ver... Si funciona... Listo chicos... Ya salió... Y ya la han medio probado... Oh... Yo imprimí... No hagan caso allá... Porque acabamos de llegar de viaje... Hay todas las maletas tiradas... Yo imprimí... Oh... Hoy más es birthday... Y así vienen las malteadas... Con esa letra... Muy bien... Pues estamos listos para probarla... Ok... Unos momentos después... Listo chicos... Ya tenemos aquí los vasos preparados... Así que vamos a servir... Aquí están los vasitos... Vamos a ver qué tal chicos... Vamos a ver si nos quedó la bebida... O no... Chan, chan, chan... Vamos a servir el primer vaso... Está súper espeso... Miren... ¡Hala, no inventen! ¡Hala! Eso sí se ve tóxico... ¡Wow! Primer vaso... Vamos a servir el segundo... Y ahorita vamos a ponerle... La decoración chicos... ¿Cuántos vasos saldrán aquí? Segundo vaso... Segundo y se compras encima... No creo que no se va a completar... Lo pueden rebajar con leche... Si quieren que salga más... Pero la bebida tiene que ser súper espesa... Porque es una manteada... ¿De ahí? ¿De ahí? ¿Con la cuchara? A ver... Vamos a quitarle con la cuchara... Parece que no es cuchara... Yo este... Mi consejo... Dylan tiene miedo de probar la bebida chicos... Ahora sí... Esa... Yo le pongo un... Y tú poneselo así... Vamos a ponerle la crema batida amigos... Chalarán... Ay... ¿Cómo funciona esto? Ahí está... ¡Wow! Ya, ya, ya acabó mucha... ¿Y dónde están las chispas? ¿Las chispitas? Las dejamos en la tienda... Aquí tengo yo otras... Creo que esta tiene más color, ¿no? Que las otras... Pero esta es blanca bocada... No... Vamos a ponerle las chispitas... Chan, chan... Ahí está... Ahora por último... El popote... Vamos a ponerle el popote... Charararán... Ahí está... Ya salió el primero chicos... Ahora... Sigue Karim y Marco... Su turno... De que preparan el suyo... Sigue mi turno chicos... A Karim le salió más grueso... Sigue... Marco... No, no, pero... No, no, pero... Ándale... Es un volcán... ¿Lo quieres con chispitas Marco? Sí... Ya está tu popote... ¿Están listos para tomar la bebida prohibida? Sí... Bueno... No es todo... Pero bueno... Ya probaste... Ok chicos... ¿Ya están listos para tomarla? Sí... ¿Sí? ¿Estás listo Dylan? Dylan no quiere... Tiene miedo... Porque dicen que es tóxica... No pasa nada... Eso es mentira... Tómale... No pasa nada... Bueno... Vamos a tomarle... Una... Dos... Tres... Sabe bien... Está rico... Está bien rica... Está buena... ¿Quieres probarla? Está daily... ¿Verdad Dylan? A ver... Ya se animó Dylan... Está súper rica... A ver... Del 1 al 10... ¿Qué le pones Marco? 8... 8... ¿Tú Karim? 9... 9... Porque... Te congelo el cerebro... Pero está rica... Mejor sí... 9... Yo le pongo... Un 10... Así que... Si quieren hacer... Esta bebida... Chicos... Les vamos a dejar acá abajo... La receta... Con todos los ingredientes... 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 Los ingredientes...